...contactarnos con esta familia y finalmente pudimos hacerlo porque ustedes saben que yo conté hoy en el programa que ayer una mujer estaba en el hospital cuando otra literalmente la ataca, pero fue de tal manera el ataque que yo digo parece hasta un acto de canibalismo porque la mordió, de hecho la señora tuvo que ser suturada por dicha mordida pero impresionante, impresionante, miren que contamos cosas todos los días, pero algo así la verdad que no lo podemos creer y logramos contactarnos con su hija, con Gisela que está en línea con nosotros para que nos cuente qué fue lo que pasó Gisela, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día Danita Bueno, te agradezco mucho que nos hayas atendido Sí, está bien A ver, contame, ¿qué pasó con tu mamá? Este problema viene hace una semana atrás más o menos Todo comenzó porque mi suegra y mi suegro están internados Uno está en el hospital y otro está en la clínica, con problemas de salud Resulta que acá en el hospital mi suegra estaba en terapia y mi mamá la va a ver Porque es la consuegra porque hace 18 años que yo estoy casada con mi marido Y hace 18 años que mi mamá y mi suegra tienen contacto Bueno, estaba ahí adentro de terapia con ella y llega Rubén la Rosa Que es el hijo de mi suegra, que es el hijo de mi suegra, vendría a ser mi cuñado, entre paréntesis Y le dice Esta vieja puta, ¿por qué no sale de acá? ¿Qué está haciendo con mi mamá? Esta vieja torranta, esta vieja esto, esta vieja lo otro Entonces... Todos esos insultos en el hospital Sí, todo eso en terapia fue Entonces mi mamá sale y pregunta, ¿qué está pasando? ¿Por qué esta agresión? Y ella le dice, vos no tenés por qué estar con mi mamá Y le dice, ¿por qué no puedo estar? Si yo solamente estaba acompañándola a mi mamá, tiene un masaje en las piernas Le estaba ayudando a la enfermera a sacarle la zona Se estaba lastimando, ella Entonces le empezó a decir Montones, ¿por qué no dejó mi mamá? Cuando ella está... A ver, espérame, Gise, a ver, para que te acomodes un poquito Porque se nos va la señal y se nos interrumpe Ahí te escuchamos mejor Bueno, entonces Él le dice que mi mujer ahora es... Pero cuando me saquen los juntos ya va a ver lo que te va a pasar a vos Entonces mi mamá le dice No me vengas a amenazar Porque yo no estoy haciendo nada de malo Simplemente vine a ver a Norma Porque Norma se llama mi suegra Sí, sí A ver cómo está Simplemente eso Y bueno, él se le puso a despegarle Y se metió mi marido y mi espuñada, todo O sea, ¿le empezó a insultar primero? Pero no sabemos por qué llegó a este punto Porque hace años que se conocen Y por qué no puede entrar al hospital otra persona que no sea de la familia ¿Dónde se vio eso? ¿Me puedes explicar vos? No me puso A ver, espera que ahí se nos cortó ¿Me decías? Te decía que por qué motivo uno que no es de la familia de afuera puede entrar puede entrar a ver una persona al hospital o donde sea que no sea de la familia, ¿qué problema hay? Pero además hay buen vínculo entre tu suegra y tu mamá No hay un impedimento Claro, hace 18 años que yo estoy con mi marido, hace 18 años que nos conocemos todos Bueno, entonces el problema terminó ahí él se fue a tu casa, mi mamá se fue a mi casa del hospital se vino para acá con un ataque de nervio tremendo llorando, hallaba de la impotencia que tenía, de los nervios de las cosas que él había dicho Bueno pasa todo esto ayer a la mañana a las 10 y media de la mañana mi mamá está del hospital porque a las 11 de la mañana tenía el turno con su doctor personal tenía que retirar unas pastillas y él llega ahí con su mujer van directamente al hospital a ver a mi suegra están 5 minutos adentro y salen cuando salen para afuera el marido dice que vendría a ser mi cuñado entre paréntesis se le pone a mi mamá al lado la agarra y su mujer de atrás la muerde le hizo una mordedura una mordedura bastante grande es tremendo quedó prácticamente la boca marcada en la cara de tu mamá y vos tenés la foto la viste le marcó toda la frente ahí actualmente le dice vos me rompiste el auto vos me rompiste el auto y se fue se fueron él supuestamente a todo esto dice que mi mamá le rayó el auto y nada que ver porque mi mamá sabe el auto que tienen y sabe su potencia no sabe nada o sea nosotros jamás no importó la idea de yo claro nosotros hace más o menos 8 años con mi marido y mis hijos que no tenemos relación con esa gente de 8 a 10 años haces porque hace 8 años diré que no tenemos relación ¿me entendés? sí, sí entonces no sé nada de la vida de ellos pero parece que ellos sí están de nuestras vidas y averiguan y no cuestión que mi mamá terminó con esa mordedura le hicieron 20 puntos por adentro por afuera Dios mío y bueno ellos se fueron como si nada después se fueron de ahí cabeza fresca a la casa a la clínica donde está mi suegro como si nada pasó ahora bueno intervino ah para qué te tengo que contar porque que una vez que la muerda ni nada sale afuera y le rompe la cuñada le rompe el auto a tu cuñada se lo rayo y se lo bocha y con esa cabeza fresca de ahí se fueron a la clínica a ver a mi suegro como si nada pasó y bueno ahora intervino a la justicia tienen restricción perimentaria en la casa de mi suegra ella no puede ir ni a la vereda y bueno ¿cómo se llama esta mujer? Marisa Cardoso se llama y bueno y ahora ustedes la denunciaron ¿verdad? sí mi mamá hizo la denuncia porque hay testigos y bueno ¿en el hospital también se puso una restricción? la restricción está en el hospital también yo no puedo entrar en el hospital a ver si se la ay qué lástima que se corta tanto la comunicación se cortó ahí me decías que la restricción ¿qué? está en el hospital también la restricción yo no puedo entrar al hospital no puedo entrar ni al hospital ni puedo ir a la casa de mi suegra en los dos lados tiene Dios mío ahora ¿cómo no pensar que hay dos personas enfermas? claro y no es una enfermedad sino malo que tienen ellos están realmente graves los dos y tenemos tanta tristeza nosotros porque después de todo esto de lo triste que estamos pasando con la familia que pasan semejantes cosas y toda la familia es una tristeza una impotencia y a la vez es una vergüenza qué bárbaro esto que pasó no tiene nombre ¿cómo está tu mamá ahora? y mi mamá gracias a Dios está bien ya se compró los antibióticos ya está todo bien yo le dije no te hagas problema que ahora va a intervenir la justicia y esto se termina todo porque está todo en manos de abogado claro porque le hizo desfiguración de rostro tremendo sí, sí realmente la imagen es terrible sí terrible yo te digo la verdad Danilo no hay que ensuciarse las manos es mejor que actúe la justicia porque no no podés hacer semejante agarración uno no es así para hacer esas cosas nosotros no somos así de hacer eso no nos criaron así con esa maldad con esa no sé impotencia como no sé como como que le tiene bruto a la gente a todo el mundo porque no es la primera o sea tu mamá no es la primera persona que ataca no no es la primera persona un par de meses también mordió a una conocida que se llamaría la mordió también así que ya tiene esa manita Gisela ¿tenés miedo con todo esto? ¿te sentís ahora más segura de que está la denuncia hecha de que tiene esta restricción? no miedo cero ahora que actúe en la justicia no no nada Danilo solamente te mando un beso grande y te agradezco muchísimo que nos hayas atendido bueno gracias un besito un beso grande Gisela su mamá fue atacada yo los invito a que ingresen a tu radio varadero que en nuestra fanpage pueden y y